Acelerar las reformas pendientes para ganar la batalla de la confianza ante los mercados. Este es el compromiso al que ha llegado hoy el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión que ha mantenido Moncloa con los representantes de 37 grandes empresas españolas que dan trabajo a un millón de personas y facturan el 40% del PIB español. La reunión ha sido extraordinariamente útil, ha sido muy positiva. Y ha sido una reunión muy positiva porque hoy hemos reforzado un compromiso de gobierno y de empresarios por la estabilidad económica de España, por la recuperación y un compromiso recíproco en lo que atañe al gobierno y en lo que corresponde a las empresas en nuestro país. Y como muestra de este compromiso la reforma de las pensiones. Esta semana vamos a urgir a la Comisión del Pacto de Toledo para que nos remita el informe preceptivo sobre la reforma del sistema de pensiones. Y en cuanto el gobierno reciba el informe sobre el sistema de pensiones, elaborará la reforma. Llevará a cabo el natural y obligado diálogo social. Cuanto antes lo haremos, sin duda, en el primer trimestre. Pero si puede ser en la primera parte del primer trimestre, lo haremos así. Zapatero ha pedido al PP que se implique en las reformas y en la recuperación económica del país. La pregunta ahora es, ¿el señor Rajoy, el Partido Popular, considera que hay que seguir con las reformas? ¿Tiene propuestas? ¿Tiene voluntad de acuerdo? Deseo que sí. Sería muy bueno para el país, para la confianza, para la estabilidad económica. El presidente ha defendido que cada país de la zona euro demuestre que cumple con sus reformas y con sus compromisos y ha pedido acelerarlas si es necesario, como en el caso de España. ¡Gracias!